La idea nuestra es poder involucrar al público que asista en esta problemática que estamos teniendo, no solamente a nivel regional, que nosotros tomamos casos de Argentina, sino a nivel mundial, con respecto a la violencia de género. Que el público se involucre y que pueda tomar conciencia de lo que significan la violencia contra la mujer y contra las disidencias. Entender que esto es una problemática social, que un caso de femicidio no sucede por fuera de la sociedad que nos contiene a todos y a todas. Entonces poder trabajar con el público implica esto, que se puedan involucrar, como decía Viviana, y hacerse cargo del granito de arena que cada quien puede poner desde su lugar para erradicar estas violencias. El femicidio es el caso más extremo, pero esas microviolencias creo que son las que más nos tienen que llevar a reflexionar como sociedad de que no tienen que suceder. Y en ese sentido, el arte y las acciones y la actividad cultural visibilizan estas situaciones, les ponen forma, les ponen palabras, les ponen voz. No siempre la violencia de género sucede desde el género masculino, sino que muchas veces sucede desde cualquier persona, porque somos seres humanos, entonces desde cualquier persona, que todos podamos reflexionar qué acciones cotidianas llevamos a cabo que son microviolencias, que tal vez no nos damos cuenta, que tal vez están muy arraigadas culturalmente. Y poder pensar y construir, que eso, bueno, es parte también de la lucha feminista, un mundo donde quepan todos los mundos, ¿no? Todas las disidencias, las diversidades, las formas de expresión que cada quien tiene sin estar siempre pensando que una puede ser violentada por esa situación.